Le estaba informando a nuestros productores, y ya tenemos aquí lo que pasó, la estrella de nuestra querida, ahora que se casó... Chiquis. Chiquis. Y ustedes saben que le dieron la estrella hace una semana, de Jenny Rivera, en el Paseo de la Fama fue vandalizada, este fin de semana. Miren aquí cuando están en el día de hoy, tratando de arreglarla y limpiarla, la llenaron de... La estrella no tiene ni dos semanas. No, exacto, mira, y lo hicieron Lili con bastante... Le tiraron una cosa que casi no lo pueden quitar de la estrella. La vandalizaron y bastante fuerte lo que le hicieron. No lo sé, no lo que es ácido, Raúl, y que se come el... Le están tratando de quitar con ácido la pintura que le tiraron encima. Bueno, se informó, señores, que en el lugar hay cámaras de vigilancia, así que es muy probable que darán con los responsables muy pronto que han causado esto, pero muy triste, ¿verdad? Porque dos eventos importantísimos para la familia, la estrella y luego la boda de chiquis, y que pase esto como que no se entiende. Y Jenny Rivera, que es una persona que falleció ya hace muchos años atrás, y le dan esto a la estrella. De verdad que la gente no tiene escrúpulos cuando hacen estas cosas. Yo sí he escuchado que se llevan muchas veces las letras por... porque es un material que lo pueden vender, o sea, que pueden venderlo por buen dinero. Bueno. Cambiando de tema, los problemas en la familia Rivera, al parecer, van para largo, ya que ayer se vieron las caras, pero cada quien por su lado. Esto es increíble, de verdad, Raúl. Yo veo, uno ve las redes sociales y te das cuenta, no hablan. Bueno, nosotros sí hablamos, señores, con Lupillo, quien recordó a su hermana Jenny, ya que tiene su estrella en la meca del cine. David Valadez nos preparó este reportaje porque él estuvo allí presente. Adelante. Ayer toda la familia Rivera se unió nuevamente para la revelación de la estrella de Jenny en el Paseo de la Fama. El único Rivera que no llegó fue Juan, el hermano menor de la diva de la banda. Se había dicho que uno de nosotros querían sabotear el evento porque no lo habían invitado. Yo no sé nada de eso. Yo, la verdad, no tengo nada de entendimiento de eso a mí. Yo felicito a mis sobrinos de todo corazón, a todos los cinco se han comportado como todos unos grandes adultos, hubiesen sido orgullo de su madre. O sea, su hermana, su madre estuviera muy feliz. Es más, está sonriendo desde el cielo ahorita, la verdad. A su llegada al evento, Lupillo y don Pedro Rivera se abrazaron por más de un minuto y después Lupillo y su hermana Rosy también se abrazaron, pero por menos tiempo. Durante la ceremonia, Lupillo se mantuvo en otra fila, distinta a la de sus papás y hermanos, justo detrás de los hijos de Jenny, donde, por cierto, minutos antes Lupe rompió en llanto. Muy emocionado. Me emociono mucho porque nosotros anduvimos vendiendo en estas calles. Nosotros vendíamos botones del grupo Menudo cuando venían para acá. Sí recuerdo la caminada que nos echábamos y este... Es algo increíble. Es algo... Una vez concluyó la ceremonia, Lupillo de inmediato abandonó el lugar evitando hablar, pero antes postó de manera muy original junto a la estrella de su hermana. Es el día de mi hermana, es el día de ella y... Y ella es la estrella y ella es el artista. Nosotros como... Yo como artista en este momento no cuento como cantante, este es un día especial de ella y... Por eso es que evadí mucho la prensa hoy en día. El detallazo del mundo del espectáculo, el detallazo de toda la prensa, el detallazo del programa de ustedes, Eduardo y la Flaca, que... Que desde mucho tiempo la han estado apoyando. Hoy el Paseo de la Fama en Hollywood amaneció con una nueva estrella, una estrella latina y de las nuestras. Se ha hablado mucho de que hay canciones inéditas de Jenny. Escucharemos qué clase de canciones son. Hay bastantes temas. Mi sobrina Chiquis está recaudando todas esas cosas. A ver si algún día me toca la estrella también. ¿Hay que visualizarlo ya? Ya, 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 ya estamos... Ya hoy sí lo creo. Después de este momento sí lo creo. Ya me entró como el... ¿Sabes qué? Sí puedo. A trabajar. Hay que empezar a trabajar. Más fuerte ya. Me parte el alma, Raúli, porque de verdad veo como Lupillo todavía, a pesar de que pasan los años, cuando habla de esto, tiene que ponerse a pensar ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué mi hermana? ¿Cómo no va a pensar en eso? Que se habían amigado nuevamente, porque ellos tuvieron su separación por 20.000 problemas, pero ya estaba... No sé, era un momento muy importante para ellos dos, para Lupillo y para Jenny. Cada vez que lo veo. Total, sí, para nosotros... Había hablado con ella un par de días antes que pasar este accidente. Bueno, para Jenny, donde quiera que se encuentre, la estrella más que merecida para sus hijos, para su madre, Raúli, que la vimos también romper en llanto y a Rosy, y nada, los queremos mucho a todos. Felicidades. Felicidades.